Estadio Enmar Y la tercera posición Más mandas de carrera, salida buena, salida buena Ella que intenta escaparse ya de la primera recta Y no amaña la chica de Tarraza Y la primera posición le sigue la segunda María Bruna La tercera de Paula Ventura Lucía Encinas que en la cuarta plaza Paula San, victoria de nuevo de Ainhoa Mañas